¡Hola gente de YouTube! Mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo vídeo de la colección 80 aniversario Batman que saca Omnipress y la nación en el país. Esta vez tenemos la entrega número 9 a un precio de 299,90 y recarga en el interior de 14,10. Esta entrega debería haber salido la semana pasada pero bueno se retrasó por el día de Batman, igualmente acá está, vemos que la tapa tiene laca sectorizada como los otros números pero acá se olvidaron un detalle y es las manos de Batman, los guantes vemos que no tienen laca sectorizada, me pareció un detalle medio loco pero bueno vino así, tenemos la historia condado de Gotham y como les dije es la entrega número 9 pero en el lomo tenemos el número 11 de la colección y bueno ya que estoy les muestro el lomo y vemos la mitad de la cara de Batman y bueno vamos a ver un poco este tomo, vemos que tiene 152 páginas y acá arranca Batman, ya estaba por decir condenado pero no, condado de Gotham. Batman se cruza al género del terror porque esta historia es un poco de terror, tenemos acá una pequeña introducción y después ya arrancamos con el libro uno que se llama la muerte obvia, acá vemos un poco los dibujos de este cómic, vamos a ir pasando la verdad que no leí mucho de la historia, sé que hay una serie de asesinatos que va a investigar Batman, creo que es alrededor de gótica, no es en ciudad gótica pero tiene que ver un poco con la ciudad igual, parece que los asesinatos son una especie de ritual, hay algo medio raro y bueno mucho más no sé porque como les digo no lo leí y solo le estoy contando más o menos lo que vi en la contraportada, acá vemos el libro 2, la avenida de la muerte, esta es la tapa del tomo y vamos a ir pasando un poquito más, no hay portadas alternativas, no hay extras, la verdad que es un tomo muy sencillo acá tenemos la última portada, a ver acá está, esta me pareció mucho más bonita que la que eligieron, pero bueno eligieron la otra, este es el libro 3, la noche de los muertos vivos y como les digo no hay ninguna, ningún extra, no hay portadas alternativas, no hay nada, en la última página termina, tenemos esta imagen, la publicidad de Omnipress y nada más, es un tomo muy sencillo, acá vemos un poco de que se trata, recopila Gotham Country Line del 1 al 3 del 2005 y bueno vemos esta imagen de Batman y bueno nada más, tuve que cortar el video porque estaban ladrando mucho los perros pero igualmente ya me iba a despedir porque no tengo mucho más que decir sobre este nuevo tomo, Condado de Gotham y lo que si les voy a decir es que muy pronto voy a mostrarles como poder ponerle una protección a los comics, un folio, porque esto es un folio para que queden de esta manera, ahí les voy mostrando en algún próximo video les voy a enseñar como hacerlo pero les voy a mostrar cual folio uso que es este, es A4, folio extra cristal, es el que es más claro y la marca es Luma, lo pueden conseguir en cualquier supermercado, en chinos, en diferentes lugares así que este sirve para comics y para mangas les recomiendo este otro que es número 3 escolar de la misma marca y bueno con eso pueden proteger un poquito más los libros, los mangas y los comics así que bueno eso para un próximo video, todavía se los debo, pero lo voy a hacer y nada más, espero que les haya gustado, eso es todo, nos vemos en un próximo video, chau!